En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con un sistema de costos de trabajo. Primera pregunta. Las hojas de costos de trabajo incluyen a. Materiales directos, mano de obra directa, productos terminados. b. Materiales directos, gastos generales estimados, costos de venta. c. Mano de obra directa, gastos generales reales administrativos. d. Materiales directos, mano de obra directa, gastos generales estimados e. Materiales directos, mano de obra directa, costo de los bienes vendidos. Bien, aquí vamos. Vamos a usar el proceso de eliminación. A ver si podemos, si podemos, cancelar algunos de estos aquí. Por lo tanto, las hojas de costos del trabajo incluyen ahora, a medida que hacemos esto, podemos esta es una de esas preguntas que tienen mucho en común. Podemos tratar de usar el proceso de eliminación aquí entre las opciones, si no tenemos idea de cuál mirar. Ahora, como vemos esto en un sistema de costos de trabajo, debemos pensar que estamos hablando de hacer inventario, y las tres cosas involucradas van a ser materiales directos, mano de obra directa y gastos generales. Entonces, a medida que avanzamos en esto, probablemente tengamos una idea. De eso es de lo que deberíamos tener una idea. Eso es lo que esperaría ver. Así que el primero dice materiales directos, mano de obra directa y productos terminados. Y los productos terminados no, no parecen correctos, ¿verdad? Eso es lo que sabes. Una vez que el trabajo está completo, son productos terminados. Eso no es lo que está en la hoja de trabajo. Así que nos está faltando, estoy diciendo, está bien, nos falta la sobrecarga en ese caso. Así que no creo que eso vaya a ser todo. El segundo dice los materiales directos, los gastos generales estimados y los costos de venta. Ahora, este se ve bien. No estoy seguro de esto con estimación, sé que los gastos generales posiblemente estarían allí. Ya sabes, los costos de venta. Sin embargo, estoy bastante seguro de que no están en la hoja de costos del trabajo, porque esos son costos del periodo, no parte del costo de producción, que es lo que rastrea la hoja de costos del trabajo. Así que no creo que sea B, C dice mano de obra directa, gastos generales reales y costos administrativos. Así que ahora vemos estos dos tipos de gastos generales, real y estimado. Pero de nuevo, puedo eliminar este, no basándome en eso, sino en el hecho de que son costos administrativos, que son costos de periodo, no parte de la producción, no por lo tanto, en la hoja de costos del trabajo. Así que no es C, D dice materiales directos, mano de obra directa y gastos generales estimados. Así que, de nuevo, si tal vez no tengo una idea de lo que es esta sobrecarga estimada, pero se ve bastante bien, porque esos, esos son los tres que esperaría ver. Entonces, la última 1, E, dice materiales directos, mano de obra directa, costo de los bienes vendidos. Y esa es, no pensaríamos que es el costo de los bienes vendidos, porque eso es lo que va a suceder una vez que finalmente lo vendamos. Así que, de nuevo, eso no está en la hoja de costos del trabajo. Luego, utilizamos la hoja de costos del trabajo para determinar el costo de los bienes vendidos una vez que se venden. Así que en realidad ese y yo estaba pensando que tendrían uno, uno que sería materiales directos, mano de obra directa y gastos generales reales. Y si lo hicieran, simplemente reconozcan que sería la sobrecarga estimada, aquí lo que estábamos buscando. Porque cuando aplicamos a la hoja de costos del trabajo, no sabíamos que eran los gastos generales reales. Utilizamos una estimación para hacerlo. Entonces, si había una pregunta entre D y otra, eso era lo mismo, excepto que esto era una sobrecarga real. Solo tenga en cuenta que las hojas de costos del trabajo utilizarán una estimación, no los gastos generales reales. Ese es el punto de los gastos generales. No sabemos cuál es el costo real que se debe aplicar al trabajo. Es por eso que tenemos que usar una estimación. Es por eso que tenemos que usar la sobrecarga en general. Bien, entonces la respuesta final, Las hojas de costos del trabajo incluyen D. Material directo, mano de obra directa y gastos generales estimados. Siguiente pregunta A. Documento de origen para solicitar materiales para la producción. A hoja de costes de trabajo B. Orden de compra C. Materiales, solicitud D. Materiales, citaciones E. Notificación de nuevo trabajo. Repasemos esto nuevamente usando el proceso de eliminación. Un documento de origen para solicitar materiales para la producción. Una hoja de costos de trabajo. Ahora podríamos pensar, bueno, eso es en lo que estamos trabajando. Así que tal vez sea una hoja de costos de trabajo. Voy a dejar eso por ahora, porque, ya sabes, esas son las cosas principales con las que estamos trabajando aquí, del sistema de costeo de trabajo, ser una orden de compra. Y de nuevo podríamos pensar, bueno, los materiales son el primer paso. Es posible que necesitemos una orden de compra para eso. Lo dejaré por ahora. C. Dice una requisición de materiales. Y de nuevo, la requisición de materiales, es si estamos solicitando materiales, eso suena bastante razonable. Lo dejaré por ahora. D. Dice una citación de materiales. Y no estoy seguro de que me suene gracioso. Una convocatoria. Llamar. Dice, por ejemplo, si hay algo en alguien que suena un tipo de terminología seria para solicitar materiales, no creo que no me suene bien. Creo que es una cosa inventada. Entonces, E. Dice, notificación de nuevo trabajo, notificación de nuevo trabajo. Y esa podría ser la razón por la que solicitamos materiales. Pero no creo que solicitemos materiales con una notificación de nuevo trabajo. Nos notificaron, seguimos un nuevo trabajo y, por lo tanto, nuestra solicitud. Así que no creo que sea E. Entonces, si volvemos a pasar por esto, entonces vamos a decir que un documento de origen para solicitar materiales para la producción es una hoja de costos de trabajo. B. Orden de compra o C. Solicitud de materiales. Ahora, de esos tres, no creo que sea porque va a incluir todo lo que hay en él. Va a incluir materiales, mano de obra y gastos generales. Ahí es donde lo rastreamos. Por lo tanto, no va a ser el documento de solicitud o el formulario de orden de compra o la solicitud de materiales. Ahora bien, de las dos, la orden de compra es la que utilizamos para solicitar al proveedor. Por lo tanto, cuando compramos los materiales al proveedor, podemos usar una orden de compra para solicitar los materiales que luego enviarán. Pero cuando llevamos los materiales del almacén a la producción a la fábrica, entonces ese es el que vamos a usar en el formulario de solicitud de materiales. Así que vamos a solicitar, con el formulario de requisición, materiales. Así que C. Va a ser la respuesta. Respuesta final. Un documento de origen para solicitar materiales para la producción es C. Solicitud de materiales. Siguiente pregunta. Entrada en el diario para registrar los costos de nómina de la mano de obra en la fábrica. A. Se debita el gasto de nómina y se acredita el trabajo en curso. Se acredita el inventario. B. Se debita el trabajo en curso, el inventario y los gastos generales de fábrica y se acredita la nómina por pagar. C. Se debita el costo de los bienes vendidos y se acredita la nómina por pagar. D. Se debita la mano de obra directa y la mano de obra indirecta y se acredita la nómina por pagar. O. E. Trabajo en proceso. Se debita el inventario y se acreditan los gastos generales. Bien. Repasemos esto de nuevo. Veamos si podemos usar el proceso de eliminación de la entrada del diario para registrar los costos de nómina de la mano de obra. En la fábrica, es una sí que tenemos una entrada de diario de nómina para las personas que trabajan en la fábrica. Por lo tanto, a ese el gasto de nómina se debita y el trabajo en curso se acredita. Ahora, podríamos pensar que suena razonable. Si estamos pagando la nómina, normalmente es la entrada del diario de nómina. No estamos hablando de retenciones. No pusieron nada aquí con el Seguro Social y Medicare y los impuestos sobre la nómina. Pero si eliminamos todos esos, eso es lo que generalmente pensamos como nómina, débito, gasto, salarios. Nómina, gasto, crédito, trabajo en proceso. Así que o acreditaríamos en efectivo. Se podría pensar que sí. La segunda parte, el trabajo en proceso, parece un poco inusual. El débito a la nómina parece ser la norma. Así que vamos a la siguiente. Así que vamos a decir que nos quedaremos con eso por ahora. La tarifa dice que el trabajo en proceso, el inventario y los gastos generales de la fábrica se debitan y se acredita la nómina por pagar. Ahora, ya sabes. Esto puede parecer razonable de alguna manera, porque vamos a ponerlo en trabajo en procesos. Es donde queremos aplicar los salarios de alguna manera, porque queremos ponerlo en el trabajo en proceso y en la cuenta de inventario, y luego vamos a acreditar los salarios pagaderos, que puede ser en lugar de acreditar en efectivo porque aún no lo hemos pagado. Posiblemente. Así que voy a mantener B por ahora, y luego C dice que el costo de los bienes vendidos se debita y la nómina por pagar se acredita. Eso no parece razonable, en realidad, porque el costo de los bienes vendidos es donde gastaríamos el inventario al final. Todavía no lo hemos vendido. Entonces, claramente, si va a ser un gasto, se pensaría que sería la nómina, no el costo de los bienes vendidos en este momento. Así que no creo que sea C, le dice que la mano de obra directa e indirecta se debita y se acredita la nómina por pagar. Ahora, eso realmente suena razonable aquí, porque, de nuevo, dice que eso es lo que tenemos aquí. Y, uno pensaría, quiero decir, si estuviéramos pagando la nómina, sería mano de obra directa e indirecta. Así que me quedaré con eso de vez en cuando. Le dice trabajo en proceso, se debita el inventario y se acreditan los gastos generales. Y, en este caso, trabajo en proceso, podría, podría pensar, bueno, algo debería ir a trabajar en proceso, y algo algo debería ir a gastos generales. Pero uno pensaría que ambos irían en la misma dirección, porque, ya sabes, estamos aumentando ambos, y ambos en cuentas de inventario, por lo que realmente no tiene sentido que uno sea debitado y acreditado. Así que no creo que sea, e así que repasemos esto de nuevo. Obtuvimos A, D, A, B y D, por lo que anotamos en el diario para registrar los costos de nómina de la mano de obra en la fábrica. Entonces, primero se dice que se debita el gasto de nómina, y se acredita el inventario de trabajo en proceso. Ahora esto, una vez que la nómina hace que parezca posible, y el hecho de que tengamos trabajo en proceso es parte del inventario, suena bastante plausible, pero si esta fuera la entrada del diario, ¿cuándo se les va a pagar? ¿Cómo les vamos a pagar? No se acredita efectivo y no hay pago por pagar, por lo que nunca sería un pago a pagar, además de que el trabajo en proceso está disminuyendo, o es un crédito y es una cuenta de activos, por lo que deberíamos de evitar el trabajo en proceso. Y el gasto de nómina está realmente mal, porque no vamos a gastarlo. A pesar de que estamos procesando la nómina, la vamos a poner en un activo. No lo consumimos para ayudarnos a generar ingresos. Por eso no es A y luego nos quedamos con B, y de B dice que el trabajo en curso, el inventario y los gastos generales de la fábrica se debitan, y se acredita la nómina por pagar, que es similar a D, que dice que la mano de obra directa e indirecta se debitan, y la nómina por pagar se acredita. Ahora, de esos dos B, es en realidad el correcto, porque D realmente nos está diciendo por qué hacemos B, es decir, en otras palabras, D está diciendo que el trabajo directo, y el trabajo indirecto son los tipos de salarios que podríamos estar pagando. Es decir, estamos pagando a personas que están trabajando directamente en un empleo, o a personas que están trabajando indirectamente, y si están trabajando directamente en un trabajo, lo determinamos para poder debitar el trabajo en curso. Si no están trabajando directamente en un trabajo, lo determinamos para que luego tengamos que debitar los gastos generales de fábrica. Estos son los factores determinantes. Estas no son cuentas reales. Estos solo nos dicen qué cuenta debemos usar en función del hecho de que podemos aplicarlos a un trabajo, y estos no. Por lo tanto, la respuesta correcta es en realidad B, la entrada del diario de respuesta final para registrar los costos de nómina para la mano de obra en la fábrica. B, el trabajo en proceso, el inventario y los gastos generales de la fábrica se debitan, y se acredita la nómina por pagar.